¡Suscríbete al canal! 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 amelia tengo una situación me gusta un chico pero es casado y vivimos cerca ajá y cuál es el problema es a él no lo pero no mi amor esperate tú dime pero también tuvo amores con una de mis mejores amigas y me enteré hace 15 días bueno pero hay que ver ese chico no mira lo primero que tú tienes que saber qué tan importante fue esa relación para tu amiga si fue algo pasajero y si fue algo de hace muchísimo tiempo atrás pues no hay nada de malo que tú también te dé al tipo solamente tiene que comunicarlo con tu amiga maravilla que tú sabes que me estás tirando fulano las cosas claras desde un principio y porque se ha casado su problema lo tiene él que suelva de su problema tú estás enamorado de ese chico o te gusta me atrae y la vibra de asiento y que la de la coincidimos más o menos que la tiene 32 pero algo que lo que te espera muchacha pero goza y disfruta y qué edad tú tienes qué edad tú tienes tres cuarenta y dos también pero qué es lo que tú espera si feliz mi hija dale para allá dale para allá amores sin ningún tipo de problema es lo menos que yo pienso en la mujer pues si no lo piensas espérate no espérate tú espérate tú no porque si no piensa él en su esposa y me está conquistando y me está enamorando tengo yo que pensar en una gente que yo ni conozco tú tal vez tú no oyes que la esposa vive a una esquina no me importa las mujeres llaman amelia las buenas amelia me era yo dure ser excepciones ya muy buenas tardes chicos amelia mi amor tengo un temor no sé si es o vergüenza cuando estoy sola con mi pareja me siento un poquito como restringida con miedo de que él me rechace al yo tomar la iniciativa que tú me aconseja media dios mío es increíble la cantidad de mujeres que viven esto que le da vergüenza en ese lugar de la iniciativa su pareja de ver mi amor vamos un chico de agarrar y tocar y sobar los señores es que eso no es nada es tu pareja con que tú tienes que hacerlo con tu pareja y yo entiendo que a veces a una le da como penita como que vergüenza pero con quien menos tú tienes que tener ese tipo de vergüenza es con tu pareja y si tú lo haces y te rechaza yo me masturro ante de él para que él vea que es un flojo porque ahí entonces lo hago yo sentir mal a él que es un flojo claro usted es un flojo me resuelvo yo misma entonces abatido lo dejo claro y que tú le explica claro bueno amores yo en mi caso le doy un on y love tú sabes para que funciones en caso que no esté muy muy activo pero yo me ayudo yo misma delante de él para que él vea le digo le digo aguanta ay dios mío si yo hablo nerviosa tú me aguantas me encontraron y lotes si yo hablo yo quiero que tú me des un consejo mira yo me fui del país luego regresé y me quedé a vivir aquí el muchacho que dure cuatro años con él vive al lado de mi casa este día y no se había mudado de aquí pero un regreso de nuevo y yo no lo he superado y yo le escucho hasta cuando caminas y esternuda todo que interpreté como que ella se mudó estaba enamorada de un pana regresó otra vez vive en cerca ella tiene como temor y ella le da seguimiento al tipo hasta con las pisadas y ella se da cuenta porque como que vive un lado del otro que qué hace pero no entiendo pues a ti te gusta el tipo y él está en tipo que no funciona cuando un solo un solo que te ha interesado por más que tu force por más que tú haga por más que tú brinque por más que tú salte moreno y no hay forma para que algo funcione hay que estar de acuerdo los dos no lo que tú crees si una conocida mía estuvo con mi expareja tú crees que yo debería de seguir hablando con ella aunque me alejo un poco o debería decirle que ya yo me enteré bueno es que ya eso es algo muy personal tuyo tú tienes que hacer lo que tú sientas porque quizás si tú me preguntas a mí bueno una expareja yo se lo he presentado amiga mía porque tú tengo una idea de cómo soy yo que no me importa nada no me importa nada señores yo yo lucho y lucho en la relación pero si se termina se sufre se llora y después mi amor se lo presentó una amiguita a mí a memoria se lo coma a otra comételo tú buscate tú que el tipo de acuarto pero si a ti te duele eso y te molesta te sentí herida yo se lo hago saber y se lo digo mana pero ven acá qué pasó no me busiste claro no me dijiste y se lo digo le quiero decir a lo a los compañeros a los queridos oyentes a los hombres que el segmento tiene casi cual es el segmento que más tiempo tiene en este programa ese segmento nació con el programa y que realmente la mecánica es básicamente mujeres yo voy a hacer dos veces al mes pregúntale a mariachi y ahí los hombres se van a dar vida porque lo que pasa es que la gracia mire a veces hay inquietudes importantes de los hombres pero la mayoría de hombres le dañan el tema del segmento del programa el ritmo al segmento por favor yo no quiero ser grosero porque el programa ni mío es pero es que ustedes saben que ustedes la mayoría son muy intensos y le tumban el ritmo la vaina eso es vamos a ver más exclusivamente de mujeres hola amelia preciosa mira tengo una amiga que todas las parejas que ella ha tenido después de adulta son casados y yo conversando con ella le dio mana porque lo que pasa o sea porque ella quiere tener una relación estable y ella me dice no creo que todo lo que me llega son hombres casados y yo pienso que quizás ese es el tipo de hombre que ya le gusta ese es el tipo de relación que ya le gusta que ella ese tipo de adrenalina le gusta no sé la sensación quizás o es adicta a ese tipo de sensaciones de lo quiero para mí te lo quiero quitar lo que sea quiero tu opinión pero tampoco quiero que lo tomes como personal ni nada de eso ni ni tampoco quiero hacerte sentir mal con mucho respeto déjame saber mira te puedo decir que eso es como un maldito imán cuando te llegue el primero te llegan todito en carrera te ha pasado yo no entiendo que es te ha pasado para tú quitarte esa vaina de arriba mire que te lleguen hombres solteros eso hay que ir a la playa y te hacen muchas veces de balda bueno un pequeño chiste en este bloque te ha pasado pero mire tú es una cosa no precisamente es el tipo de hombre que a ella le gusta hay mujeres o habemos mujeres que son las clases de hombres que no llegan porque no sabemos llegan señores no es que lo andamos buscando son ellos que no buscan porque tú me dices a mí que ella que los sale a buscar es un tema pero a ella que la buscan a ella que la conquista no será por el círculo social en el que se manejen no siempre y no déjame no déjame responderle algo que ella dijo no porque ya me di que ya que tiene una relación estable señores quién le dijo a ustedes que un amante no tiene relación estable señores de esa mire llévense de mí yo he estado más estable que un hombre casado que cuando te con uno soltero uuuh que dura digo porque yo sé que tú has manifestado que tú puedes estar con un hombre casado y no quiero tampoco tú sabes que que lo tomes por el lado personal ni nada de eso amelia yo tengo una amiga que ella está conociendo un chico entonces el chico siempre está preguntándole que comiste que cenaste bueno él la llamó a la hora de las 8 de la noche ella le dijo bueno yo no he cenado nada porque realmente aquí como que no están en eso ella le dijo mándame un uberlí y él le dijo yo no sé lo que es un uberlí que es eso uberlí entonces dependiendo de eso tú crees que ella debería seguir conociéndolo o debería darle banda no sé qué es eso no no es como una opción de pedirte vía el teléfono que tú quieres aunque no porque es que casi como yo no sé quizá puede ser que él tampoco sepa y hay personas que tampoco son muy muy tecnológico es correcto entonces no saben permiso entonces no saben lo que es no saben lo que es pedir cosas por por ahí por por esas aplicaciones yo entiendo que no que por eso no se puede alejar de él pero él debe ofrecerle entonces una mujer de hecho esa aplicación de hay otra más famosas que es ninguna mujer que esté conociendo un hombre le grita hambre por eso es que esas relaciones no duran y para que tú me preguntas si comen y si y si ya comen entonces para que tú me preguntas tirando puya a ver qué tal ustedes por eso que caen mi amor fuiste infiel si tú me preguntas a mí tienes hambre tú comiste si yo no he comido te voy a decir que sí que comí tú me estás preguntando no he comido ok si respondió que no entonces que debe hacer para mandarle su cena no 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 voy a buscar el pan por eso es que la mujer que se prelimita y acelera en vaina pierde al final la que tú es muy rápido dedique que muy tigre dedique que es rabia sí pero yo te pregunté y estoy dando pincelada después de pregunta si no me vas a dar no atención mujeres no se lleven de eso nosotras somos la que estamos para poner el hombre a prueba no el hombre la mujer más viral mira amelia yo hace mucho un chamaco me enamoraba o sea me enamora hace dos o tres años hace mucho y como de dos o tres meses para acá yo decidí darle chance qué pasa él tiene una novia nunca me la he escondido pero él siempre ha mantenido esa novia como low profile pues sucede que él y yo comenzamos a verlo a tratar esto que aquello que se yo que tú sabes que lo primero uno está tranquilo pero después uno va cogiendo confianza él me trataba ya con seguimiento cerrado de videollamadas esto que aquello y como que él quería como que las personas de parte mía mi entorno se enterara que yo estuviera con él bueno que sucede que el fin de semana él sube una foto con la novia cosa que él nunca en su vida había hecho nunca nunca todo el tiempo que yo tengo lo tengo en redes nunca lo había hecho sucede que yo me quille y nada no le tomo la llamada no quiero ver con él ni nada entonces una pregunta yo estoy mal porque si tú nunca lo ha hecho porque ahora tú lo estás haciendo y porque tú quieres como tener potestad conmigo y no comportarte porque sigue con tu novia low profile porque tú tienes que publicar así hay gente de mi entorno que saben que tú y yo estamos bajando dime mira ella dio un punto y disculpa mamá y antes que tú respondas ahí hay un componente loco que usted busca entonces chicharrándola ella con el entorno de ella para después publicó una foto abusador no fue él fue ella que lo publicó pero mira te ves una cosa mujer que se respeta cuando es la otra le prohíbe al tipo que publique la legal no no espérate mujer que se respeta hace eso y si la publica tú supiste que hay que borrar la foto y tú sabes que yo ábreme cómo es posible que tú como amante a no a mí y me amor y le prohíbas a mi esposo al que yo le no sé problema no me importa ni con los hijos ni con ella y no puede hablar déjeme hablar si si es una foto con sus hijos bien porque tal la mujer hay un rebú un problema serio entonces date a respetar permiso si no te da respetar en este momento o sea que va a pasar de trabajo por el estado de foto mi amor de perfil en whatsapp una foto con la novia este es tu momento de tú decir no espérate yo no permito esos tipos de cosas y ponerlo de castigo more por lo de castigo no le hable no le conteste no lo llame no lo busque ni caiga por ahora aguántate que yo voy a ti una cosa y si tú crees que ella tenga la capacidad para resistir eso eso que tú le propones bueno lo que pasa que tiene que hacer lo que se debe respetar porque hoy lo que pasa cuando una amor a permite muy fácil las cosas y ley y tú así que también le cree el cuento te la van a hacer peor la última a la última amelia dame un consejo a mí me gusta un chico y ese chico tiene una pareja entonces no sé qué hace porque él también está que me se la me demuestra demasiado cariño más de lo normal y no sé qué hacer qué hago una cosa que se lee más que un hombre casado un hombre comprometido sí pero yo no es que yo no veo ni yo no sé cuál el problema si se gustan los dos ambos y de esa química cuál el problema de que ustedes no ten juntos por la mujer pídense de esos señores que a veces por la mujer la no lo que están ahí por estar señores por por llenar ese relleno es mío nada de ver qué está así el aburdo oye relleno estoy mal y ahora son relleno realmente así como dice amelia no pueden poner ni nada de perfil ni nada de estado si quiere que me oculte pero que yo no vea nada claro tiene que respetarte que una que se da respetar señor el hombre así permite lo que tú le permites a ellos que hagan no eso no está bien yo se lo permito está loca y dios mío y si la casa hay cualquier tipo de pariente una amante que se respete sigue a las hijas a los hijos sigue a los yernos sigue a las nuevas hasta el perro de la casa si tiene instagram lo sigue ahí a donde llevan el perro a bañarse también no es así como a tíos una vaina estáñate un bloque ayer oye dice perrito lo llevamos a bañarse sigue en esa página para ver si el perrito que lo lleva a bañarse fueron los dos a llevarlo claro claro porque él no puede acompañar a su esposa a llevar el perrito no sube de que un estado la página la página del barrio dios mío así que eso no yo yo cambiado si yo no soy así o le tira un gancho o le tira un gancho al novio de la hija que son por cierto también hay un cumpleaños y sobre la foto familiar y eso tú no eso era mucha 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 no pero terrible y